¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Cristian Faura y hoy arranca la nueva temporada de Encuentros Cinesa. Un programa divertido, renovado, lleno de caras conocidas. Un programa en el que todos los cineseros compartimos algo. Compartimos una misma pasión. La pasión por el cine, por el espectáculo, por el show. Un programa en el que te vamos a contar todo sobre el universo cinesa. Cartelera, novedades, promociones, sorteos y estrenos. Un programa en el que tú, vas a ser el gran protagonista. Y antes de dar comienzo esta nueva temporada, quiero preguntarte algo. ¿Sabes que en la butaca que tú has ocupado cuando has venido aquí a visitarnos a Cinesa han pasado invitados como Abraham Mateo, Omar Montes, José Mota, Maldita Nerea, Silvia Abril, India Martínez, Mónica Naranjo y un montón de artistas más? Pero ahora, ahora llega el momento de hacer esta lista un poco más larga. Ahora es el momento de que esta aventura continúe. Ahora sí, arrancan los Encuentros Cinesa. Oye, ¿pero dónde me estás trayendo? ¿No me has dicho que nos íbamos de vacaciones? Bueno, no exactamente. Maravilloso, mira, hay, hay. Bueno, pero si es maravilloso, mira, pero nosotros tenemos acceso a la zona VIP. ¡Ay, mira nuestra peli! ¡Hola, hola! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Qué cara de buena, eh! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso la tenías, eh! Vacaciones de verano, este es el plan. Oye, me parece un planazo, eh. Las vacaciones están sobrevaloradas. Ir a ver esta película, en cambio, no. Es maravilloso. Lo que no te puedes perder son estas pelis que te voy a contar ahora. Por ejemplo, Indiana Jones y el Dial del Destino, que es que Harrison Ford vuelve a la gran pantalla, esta vez con otra de sus muchas aventuras, donde intenta luchar en contra del tiempo para cambiar el rumbo de la historia. Esta es una de las pelis que más lo está petando en cartelera. Pero además tenemos muchas otras pelis, como por ejemplo Flash, Transformers, Spider-Man, o si te gustan más las pelis familiares, tenemos también opciones, como por ejemplo La Sirenita o Rudy, Aventuras de una Kraken adolescente. Pero eso no es todo y presta mucha atención porque ahora te voy a contar que en el mes de julio vienen los superestrenos, empezando por la nueva película de Barbie, una muñeca que es expulsada, por no ser perfecta, de Barbie Land y se tiene que buscar la vida en un mundo real. Pero además de Barbie, también llegan muchísimas otras películas a la cartelera de cinesa, como por ejemplo Misión Imposible, Elemental, Mansión Encantada y si miramos a la taquilla española, ¿quién llega? Pues llega él, llega Santiago Segura con su nueva comedia veraniga, Vacaciones de Verano, que por cierto, yo ya la estoy viendo, voy a ir a hablar con él. Bueno, casi que te doy la bienvenida a ti, Santiago, vamos a dejarle que siga comiendo palmitas. Cristian, ya la alegría me da verte cada año, porque es mi fetiche. Cada año lo he petado, la película lo he petado, gracias a Cristian. Muchísimas gracias. Así que este año no va a ser menos. No, no, este año por cuánto vamos ya. Es el quinto año consecutivo que saco una película, comedia familiar, para el verano. Quinto. Y espero que la gente, igual que yo, le sois fiel, me sean fiel a mí. Patricia, tú te imaginabas, fuera de lo que era la saga Torrente, dentro de 15 años, 10 años, ver a Santiago tantas películas familiares. Ostras, pues en aquel momento no me lo imaginaba. Yo era muy fan de las películas de Torrente, yo creo que lo he dicho en muchas entrevistas, no solo en todas estas que estamos haciendo ahora. Me sabía todos los diálogos de la 1 y de la 2. Y sí, 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 me fascinaban. No, no, me fascinaban los personajes de Cuco, de Javier Cámara. Torrente es que, claro, era mi ídolo cuando yo tenía 20 años. No, no, no. Ya sé que no me puede pegar mucho, aparentemente, así a priori, cuando me ves por primera vez. Luego me conoces un poquito más y ya entiendes por qué. Entonces, claro, ¿quién me va a decir a mí que años más tarde iba a trabajar al lado de este señor, que es un gran genio, que sabe, que supo darle en su día al público lo que quería con Torrente, que lo fue a ver toda España, parte del extranjero, ha trabajado con actores internacionales. Han venido a hacer Torrente, señores y señores, y eso no lo ha conseguido todo el mundo. Y luego, encima, que después de salir de ese género, haga cine familiar y también lo pete, pues un aplauso para este señor, que es un genio. Ni genio ni nada. Lo metemos luego en el culo. No te preocupes, estamos solos, pero luego lo metemos. Mira, lo meto yo. Bueno, yo me sorprendo porque llevamos un minuto de entrevista y no te has metido conmigo. De hecho, al revés. He llegado y te he dicho, Cristian, te veo más delgado y más atractivo, mejor peinado. O sea, has mejorado mucho. ¿Qué quieres? Agalanarte como yo. En esta película me ha galanado. Si es mi exmujer en la película. O sea, que en algún momento he estado casado con ella en mi mundo de ficción. Que la gente dice, claro, ¿cómo eres el director? Digo, bueno, ¿qué casa? No tengo derecho. No puedo elegir. Es que la gente es muy rabiosa. Y si te pones pelo, digo, claro. No voy a ir a Turquía, que te pinchan ahí en la cabeza. Y luego se te pone en la cabeza como un globo. ¡Guau, terrible! No, pero me he bajado de peso. Digo, a ver si me trae por quinto año consecutivo, como tú decías, la camiseta de la peli. Ni con esas. Pero sí que tienes que recordármelo. Además te voy a traer una S. Porque estás fit. Estás fit. Por supuesto. Pero que te la envían. No te preocupes. Te la enviamos. ¿Quieres que te la envíe? Hombre, por supuesto. Venga. ¿Cuántas quieres? Un machaca que le envíe la camiseta a este hombre. Porque yo no me voy a un correo, o sea, chupando los sellos. No, eso no. No te voy a engañar. Bueno, vacaciones de verano. Para ti. Cuéntame. Caminando por la arena junto a ti. Contame. Pues qué te voy a contar. Es un peliculón. Es un peliculón. Sale esta mujer. Sale Leo Harlem. Que Leo Harlem es garantía de risa. Yo cuando lo veo me río. ¿De qué te ríes? Digo, de ti, Leo. Es que eres un cachondo. Cristina Gallego. Qué maravilla. Y luego está Fernando Gil. Y luego salpimentado, como siempre, por mis amigos. Han tenido Resines, Flo, el monaguillo, David Guapo. O sea, gente que me hace gracia. Y los niños. Los niños. Como he hecho una película con tres niños, con cinco, con siete, en a todo tren. Digo, no, más. Veinte. Tenemos veintipico niños. Bueno, ya me has hecho el spoiler. Vamos a ver un adelanto. Vamos a ver un adelanto. Vamos a ver un adelanto. ¿Vale? Venga. Buenos días. Buenos días, papi. Cuando al principio de una película todo es perfecto, eso es porque es el terror. Y en la siguiente escena se va a torcer. ¿Sí? Oscar, ¿puedo quedarme contigo? ¿Cómo? Es que me ha dejado mi mujer. ¿Qué? ¿Quieren dormir aquí? Un hotel cinco estrellas, todo incluido. No solo el sueldo, podemos vivir allí. ¿Y en qué consiste el trabajo? Animadores de niños. Animador yo, con lo suso que soy. Y tú, que odias a los niños. Hola. Que no nos la podemos llevar. ¿Qué quieres que haga? Me corresponde este mes. ¿Pero dónde meto yo los míos? Hola. Estas vacaciones vamos a pasarlo bien, pero sin que nadie se entere. Niño, ¿qué estáis diciendo aquí? ¿Dónde están vuestros padres? Ahí. Sí, sí, en la swimming pool. Disfruta, que ahora empieza a dormir. No, ya tengo que perder. ¡Aquí no! No llegáis bien el mediodía. El secreto de la vida consiste en un improvisado. ¡Listo! Aquí, aquí la plateada. Creo que mi padre está en peligro. Arriba las manos ya. ¡Sorpresa! Debería haber una aplicación para colgar a los maridos que ya no vas a usar y que lo pueda aprovechar. Miriam. Hay padres que no merecen serlo. ¡Ay, Dios! Te falta uno. Solo uno. Está por mejorar. ¿Cómo vamos a pasar el verano? Y si vienes esta temporada cinesa, no te olvides de disfrutar del cine a lo grande. Con este menú especial de Indiana Jones para los más cinéfilos. También con este menú verano o con este menú premium. Yo lo cojo y me voy a la sala. ¿El tráiler? ¿Has visto que es impresionante? Pues la película es mejor. O sea, el tráiler no le hace justicia a esta película. ¿Quién ha hecho este tráiler? Está muy bien hecho, ¿eh? Sí, pero es mejor la película. Pero no, no, o sea, es que es un planazo. Es el planazo de este verano. Te iba a decir, bueno, sí, somos un poco el aeropuerto este verano. O sea, primero vamos a cinesa y después ya cada uno que elija el destino donde quiera. Pero primero a ver vacaciones de verano. Vacaciones de verano. Vamos a ver, tú estás ahí un martes, ahí muerto de asco. Dices, ¿qué hacemos esta tarde? ¿Dónde nos vamos? Suma con el calor. Y te acuerdas que nos lo pasamos muy bien viendo la película. ¿Segura? ¿He hecho otra? Vamos. Vas a salir feliz, contento. Ella lo dice, somos una máquina de hacer dopamina. Sí, sí. La dopamina es como euforizante, ¿verdad? Hombre, la gente siempre anda buscando algo que le haga feliz en el momento, ¿no? Al instante. Y es complicado conseguirlo de manera natural. Claro. Entonces, la risa y lo que te ofrece el cine de Santiago es eso, generar, segregar esa sustancia tan maravillosa. ¿Dónde se te va esta dopamina? A la lorza. En cambio de la película, dopamina. Y sales del cine, con un buen rollo. Sí. No, pero tú, Patricia, te veías en un rodaje con tantos niños. No sé si eres muy de muchos niños alrededor. Mucho más que Leo. Leo es, digamos que no es pro niño. No es pro niño. No es pro niño. No. O sea, en los rodajes es decir, oye, me voy a meter aquí un poquito de alfresco, quédate con los niños si no te importa. No tanto como Oscar. Pero un poquito. Pero hay que reconocer que un poquito, si no, vamos a ver, me gustan los niños. El que más mi hijo. Pero 20, claro. Luego, su hija, Sirena, me flipa, me encanta. Soy súper fan y además es mi hija en la película y me flipa rodar con niños. Si es que juego yo más que ellos. Si es que me convierto en una niña más. Los niños son como las croquetas. Te gustan las croquetas, pero una. Bueno, 20 te pueden empachar. ¿Qué pasa? Que si eres como yo, que me tomo 20 croquetas. Y suena que te gustan las croquetas de tu madre, de tu abuela. Pero las croquetas de otros, dices, bueno, tómate las tú. Si eres de Ferran Adrián o algo de eso, los niños que hemos traído aquí son de grandes familias, muy simpáticas. Estos niños son una maravilla. Es una maravilla. Se han portado súper bien. Son profesionales. Son buenos. No se ha costado mucho sacar el niño interior, ¿no? No. Yo el niño interior lo llevo casi a flor de piel. Si no fuera por la barba y las arrugas y tal, dirían, es como un niño. Es que eres como un niño. Sí. A pesar de todo. No, pero yo te he notado cansado, Santiago. Hombre. Bueno, te he notado cansado. ¿Ahora? Una película al año. No, no. Cansado no estoy destruido. Estadísimo. Si estoy aquí como jiji, jaja, jaja. Pero tú sabes lo que es promocionar esto después de haberlo rodado. Si estoy escribiendo la del año que viene, yo hasta que muera. O sea, en el camino que haber hecho trozos así como el de un Mr. Potato y dirán, mira, está destruido. Como de Innswood, ¿no? De repente, 92 años. No, pero te lo decía, en serio, que te veo cansado porque al final empezaste muy fuerte, ¿no? Sí. Mucha familia, mucha casa, tal. Luego ya dijiste, hostia, me meto en un tren y ahora para Asturias, ahora para el otro lado. Y ahora has dicho, mira, me voy a meter en un buffet, me voy a meter en un hotel, que vengan los niños que quieran, pero yo aquí me quedo. Mira, como desde que me criticaron por hacer una película de Navidad en verano, digo, mira, aquí a la gente le gusta el pan, pan y el vino, vino. Vacaciones de verano. ¿Cuándo? En julio, en verano. Y si no has podido verla en julio, en agosto, que también vacaciones de verano. El importante es que vayáis a verla, no por mí, que a mí me hace ilusión, por vosotros. Vais a ser mejores personas, vais a salir fortalecidos. Y luego, cómo es el temazo que hemos conseguido rescatar de los años 60, vacaciones de verano. Me encantó. De Fórmula Quinta. Pero, dado una vueltecilla por Carlos Ginn, de productor, y Nena Daconte, que es que eso para mí fue un sueño. ¿Sabes cómo fue además? Porque no la conocía. Llego a un programa, estaba de invitada y como una ratilla, me tiré hacia... No sé, lo peor es que será verdad. ¿Es que es verdad? No, no, no te engañas. Se lo dije, se me queda mirando y me dice, ¿de dónde salió este tío? Me dice cuando acabo, dice, no sé, yo también soy fan de tus películas, lo hago. O sea, fue así de sencillo y de bonito. Qué bueno. Y es un temazo, macho. Si oís el tema, esa es la vibra que transmite la película. Es la esencia. Me falta el micro del karaoke, para ponerte un poco en aprieto. ¿Dónde está? ¿Ah, lo quieres? Claro, un beso. Ah, bueno, para despertir la entrevista. No, no sé si es tómico. Hasta mañana, este verano, pa, pa, pa. Es verdad, es malo del papá. Es malo del papá, que es maravilloso. Me pone pa, 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 pa. Lo que hay de nuevo es la tarjeta Unlimited Card, que desde solo 15,90 euros al mes te permite disfrutar de todo el cine, tantas veces como quieras. Ya lo sabes, Unlimited Card, vente a cine. Lo que sí que os quería comentar, sobre todo a ti, Patricia, es con quién ni de coña, pero ni de coña, hablando en serio, te irías de vacaciones, con Félix o con Santiago. No puedes ponerla en aprieto. No, ya, ya, ya. ¿Con quién? Pero yo como Patricia o Cristina, mi personaje. Tú como Patricia, primero. No los personajes, ¿no? Pero con los personajes, ¿no? Con los personajes. ¿Con quién no me iría? Sí. Pues, pues, pues yo creo que no me iría con Félix. Claro. ¿Sabes por qué? Porque en vacaciones que quieres reírte un rato. Porque en vacaciones me quiero reír un rato. Y el señor Oscar... Mi personaje es un pagafantas, es un pobre hombre. Es un tío cuadriculado que se agobia por todo. Exacto. Se agobia, no le gusta tomar el sol. Le sacas de su zona de confort y ese hombre se muere. Pero si es que un tío va de vacaciones y dice, soy fotosensible, y va como oculto del sol. Había gente en su momento que con Torrente decía, hostia, mi cuñado es igual. Pues, de Félix, ¿cuántos cuñados, cuántos hermanos, cuántos tíos? Bueno, y de Leo Harlem, o sea, de Oscar, es el cuñado por antonomasia. Es una bestia de cuñado. Sí, va a haber muchos coditos en el cine. De mira, mira, como tu cuñado, mira, como tu hermano, mira. Eso es lo mejor. El costumbrismo es lo que tienen. Los niños también dirán, mira, mira, como no sé qué, Pepito, ese parece a no sé qué. Las niñas tal. Eso me encanta, porque esa identificación hace que te puedas reír más a gusto. Oye, ¿qué es más gratificante? ¿Cuando haces una película familiar en la que puede ir el nieto, el padre y la abuela? ¿O cuando haces una peli solamente para adultos y también gusta? ¿Tú qué opinas? Yo me imagino que... ¿Quiero que haya una sala llena de familias riéndose? ¿O cuatro críticos diciendo, muy bueno, muy bueno? Pues mira, sinceramente yo prefiero la peña reventada a reír, saliendo feliz y diciendo, oye, me ha gustado esto. Es que prefiero eso. No, pero eso ya deja que ver que las sagas familiares vienen para largo. Bueno, no sé las sagas familiares, las mías, pero de luego mientras el público las pida, yo las voy a hacer, porque soy una persona complaciente. Tú a mí me dices más y te doy más. Me dices para y paro. Oye, estamos hablando antes de todo el reparto de esta peli. Vaya leenco. Os quiero preguntar algo que me gustaría que fuese yo. La mala, se me ha olvidado hablar de ella. Marta González de Vega, que es la co-guionista de la película, como las otras cuatro. Es que la actriz está creciendo, me está poniendo nervioso. A ver si me quiere quitar. A ver si tenemos que separar los caminos. Es maravillosa. ¿Tú la has visto la peli o no? No. No he visto nada. Cristian, mira, me has fallado, tío. Yo pensaba que sí. Me has fallado. Me voy a comer una palomita porque... No, por otro lado me viene bien porque entonces irás pagando. Claro. No los pases de prensa, esto que es muy fácil. Casi mejor. Es la gerente del hotel, Marta, y hace un papelón. La Rottenmeyer, pero hecha carne y hueso. Es la Rottenmeyer que temen todos los niños y también muchos adultos que van a sentir el recuerdo de esa directora del colegio o del instituto o de la uni. ¿Esto es un codo-codo? Esto es codito. Esto es codito, ¿no? Hombre. Sí, Santiago come, tranquilo. Bueno, Santiago, vamos a acabar la entrevista con un juego. Un juego, venga. No pasa la corny, no es el panel. No. Es el juego del tabú. El tabú. Ay, me encanta. Es relacionado con el verano, ¿vale? ¿Quién lo quiere hacer? ¿Quién quiere dar las pistas? Patricia. ¿Quiero? ¿Quiero? O yo, no sé. Él me lo dije. Por fa'l. Lo del sobre no lo podemos... O sea, que tengo que explicar algo... Dame los dos, dame los dos. Sin decir las palabras prohibidas, ¿no? Sí, eso es, ¿vale? ¿Ves? Tú todo lo sabes, yo es que no sé ni qué hay que hacer. Vale. ¿Qué sobre quieres? ¿El azul o el azul? ¿Cuál quieres? Verano azul. Coge el que quieras. Vale. Solamente lo puedes ver tú. ¿Vale? Yo miro para otro lado. Tú miras para otro lado. Entonces, tienes que adivinar a qué se refiere Patricia. Vale. Pero Patricia no puede darte, no puede decirte esas cuatro palabras. Vale. ¿Vale? Vale. Es algo relacionado con el verano. Venga. 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 Ya la puedes mirar. Es un lugar en el que allí la gente, sobre todo los años de esta película, se mueven como velociraptores. No es playa. Y quieren coger un montón de cosas... Buffet libre. Sí. Muy bien. Muy bien. La segunda. No, no, muy bien, muy bien. No me gustaría hacerlo de la primera, pero no soy perfecto. Venga. ¿Otra? No, no. No, no, no. Venga, siguiente. ¿Sí? ¿Quieres otra? Claro. Venga. Es que me encanta eso de... Yo, venga, ahora yo. Hazlo tú. Me encanta eso de no te fíes de nadie, que va a un buffet libre y no se mueve como un velociraptor. No, no, yo me muevo exactamente igual, ¿eh? No, no, pilla, píllatelo. Vale, vale. Píllatelo porque me la vas a liar. Venga. Seguro que vas a decir las cuatro palabras. No, no. Voy a intentar que lo diga la primera. Es un elemento con el que uno puede flotar, pero si lo llevan adultos es un poco ridículo porque lleva como una cabeza de ave. Joder, un flotador. ¿De? ¿De unicornio? Eso sí. ¿De flamingo? Muy bien. No ha hecho falta. Ha dicho, le voy a salvar el ridículo a Santiago esta vez. ¿Por qué? No hace falta que te subas. No, no me subía, solo iba a poner una piernecilla, ¿sabes? Como el flamenco. No, no, no. Una patita. ¿Hemos ganado o no? A mí no, no. ¿Qué premio hay? Las palomitas, me las puedo dar. Te lo juro, te las puedo dar. ¿Las palomitas, se las regaláis? Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Sabéis que puedo acabar con ellas, no? ¿Os vais hoy a Madrid? Sí. ¿Sí? Está bien. Para el camino, ¿no? Para el camino. En el ave, taca, 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 taca. Bueno, millones de gracias, Patricia. A ti, Cristian. Santiago, otra vez más. Cristian. A la próxima. Eres una persona que está consiguiendo ganarse mi amistad. Porque tengo una vez al año y es una cosa como agradable. No hace daño. No, y además que te digo que te veo como fetiche, porque siempre que veo a Cristian la película lo revienta. O sea, que en verdad vienes a Encuentros Cinesa por eso, ¿no? Para haber sido asombrado. Ya el resto ya. Solo por eso, es lo más importante. No, de verdad, por favor, querido público, no penséis que vais a verme a mí porque eso es cansino. Vais a ver una cosa maravillosa. Porque me rodeo del mejor equipo, ¿para qué? Para que la película esté bien, a pesar mío. Y no os he fallado estas cuatro anteriores. Si os han gustado las cuatro anteriores, ¿esta es igual o me atrevería a decir que mejor? Mejor. Mejor. Porque sale Patricia que antes no salía. Y además en Cinesa trabaja un amigo mío que se llama Diego, en Equinoccio. Sí. Así que un saludo para Cinesa de Equinoccio. Y para Diego. Un saludo para Cinesa Moraleja, que también es uno de mis preferidos en Madrid, y que os quiero mucho y que gracias por tratarme tan bien siempre que vamos. Espero que dentro de unos días, cuando vuelva a haber otra vez vacaciones de verano por Quintadec, pues sea tan maravilloso como siempre. Un saludo al resto de complejos, Cinesa, que no me han mencionado, porque también tiene derecho a la vida, porque están ahí currando. Venga, amigo, vacaciones de verano. Perfecto. Y esto ha sido todo por hoy en Encuentros Cinesa. No nos lo hemos podido pasar mejor con Santiago Segura, con Patricia Condes. Ya sabes, vacaciones de verano a partir del 6 de julio aquí en Cinesa. Que por cierto, si quieres venir a verla de forma gratuita, participa en nuestros sorteos de Instagram y Facebook. Dinos cuál ha sido tu momento favorito de este programa y podrán ser tuyas esas entradas. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!